En el artículo titulado Novos espacios míticos para la última narrativa mutante, el no lugar y la estética del simulacro, me propuse estudiar un grupo de obras de aquellos autores que a principios del siglo XXI la crítica había denominado con conceptos como generación mutante, nocilla o afterpop. Más allá de los rasgos formales, la ruptura de la linealidad del relato, el extremado fragmentarismo que los calificaba, me interesaba encontrar en todos ellos una estética común. Creo que precisamente esa estética tiene que ver con la fascinación al tiempo que el temor por la invasión de los simulacros en la vida contemporánea, como la realidad, lo real, había sido perdido ante la suplantación por su réplica. Al mismo tiempo, en las ficciones de estos escritores sorprende la abundancia, la frecuencia con la que nos vamos a encontrar con nuevos escenarios que adquieren una categoría mítica. Los no lugares, según la terminología de Oye, van a inundar sus ficciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias!